Música Oiga, buenos días Para hacerle una pregunta ¿Qué usted cree de la situación que enfrenta el país? Ah, volvió Como decía La situación en este país Está imposible Humanamente imposible Ya que no hay nada Y el poquito que hay No hay el dinero suficiente para comprarlo ¿Qué edad tiene? Yo, 76 años ¿Y de qué se mantiene? ¿De qué vive? Bueno, yo vivo lo que puedo Recogiendo las ticas vacías Para venderlas como materia prima Recogiendo botellas Yo, en relación a materia prima Un poquito de bronce, lo que vaya apareciendo Y se está acumulando Para poder comprar algo Para comer Para lo único que da Ya que aquí, empezando con una libra Imagínense Un paquetito ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.